Amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Hoy de Montubius, los cantores del pueblo con homenaje a la ciudad de Guayaquil. Con un hermoso pasacalle como es Reina de Noguayas. Con un hermoso pasacalle como es Reina de Noguayas. Con un hermoso pasacalle como es Reina de Noguayas. Y no es lo que eres que un santo, ojo de vos en el camino de tu vida. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Venga mi vida, lo que me santo, enamorado yo quiero en mi corazón. Con esto, los cantores del pueblo, tengo ejemplo y les decimos, hasta la próxima. Mi Ecuador del alma.